Hola comunidad Poli, mi nombre es Zahir Mundaray, yo soy el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia y estoy con ustedes en Entrevistas Poli. Bueno, son múltiples los factores. En primer lugar, nosotros creemos que la educación es un factor transformador y es precisamente a partir de la investigación de datos ciertos, a partir de la investigación y de la educación que podemos generar verdaderas transformaciones en Colombia que vive una situación bastante, digamos, anómala que implica el desplazamiento de millones de venezolanos hacia tierra colombiana. Entonces, esto hay que estudiarlo desde el punto de vista científico y que pueda contribuir a los entes tomadores de decisiones, los datos que se obtengan a partir de la información para que se generen políticas públicas de verdadera integración porque esto es un fenómeno que no es de corto plazo, es un fenómeno con el que vamos a tener que vivir muchos años. Son dos visiones. El del centro de investigación es esencialmente la recopilación de datos y la interpretación de estos datos, es tratar de comprender, primero, por qué se produce el fenómeno migratorio de migración forzada de venezolanos hacia Colombia. Luego, cuál es la oferta institucional de Colombia, qué ofrece Colombia que les permita realmente la integración de estas personas. Y luego, comprender, que la sociedad toda comprenda que esto es un fenómeno a largo plazo, que esto va a cambiar demográficamente a Colombia, va a cambiar todos los factores de integración y de relaciones binacionales por muchos años, porque no es un fenómeno menor. Estamos hablando de millones de personas, de miles de familias que se están asentando en este territorio y que van a ser los colombianos del mañana. Esencialmente ya lo estamos viendo. Esa es la razón por la cual esto requiere un abordaje científico, un abordaje estadístico, y requiere que se analice con todas las herramientas del conocimiento. Como parte de este convenio está también el consultorio jurídico y es normal que personas que arriban a un país se enfrenten con las barreras del conocimiento de la norma y de aquellos requerimientos que resultan cotidianos. Sacar una permisología, una empresa, dónde estudiar, cómo estudiar, cuáles son mis derechos, deberes, cómo debo comportarme frente a la autoridad, frente a las instituciones, y en esto contribuye el consultorio jurídico, pues precisamente genera herramientas a los migrantes para poder hacer una vida en situación de normalidad en Colombia. Bueno, el Politécnico, ¿por qué? Bueno, por múltiples factores. Primero, el Politécnico está en toda Colombia. Esto nos permite tener un alcance nacional. Luego, el tema de la virtualidad. El Politécnico tiene una experiencia enorme que casi ningún otro ente educativo tiene en Colombia que le permite llegar a cualquier lugar y ser consultado incluso desde Venezuela. Esa es una razón que le da muchísima fortaleza. Y luego, un tema, y yo creo que este es el que transversaliza todo, es el tema de la sensibilidad. En el Politécnico tenemos gran cantidad, hay estudiantes venezolanos, profesores venezolanos, y han comprendido, las autoridades del Politécnico han comprendido como pocas instituciones educativas que el fenómeno de la migración debe ser abordado científicamente y que hay que verlo desde una óptica positiva. Es decir, como una gran oportunidad de desarrollo y de proyección para Colombia, de aportes para Colombia, y esto lo tenía muy claro el Politécnico desde siempre. Y esas son las razones esenciales que nos llevaron a generar este vínculo y creo que es un vínculo de ganar-ganar. El Politécnico obtiene unas herramientas y un conocimiento a partir del análisis de la migración que lo convertirá en una autoridad académica y frente a las instituciones colombianas y nosotros obtenemos, como misión diplomática en Venezuela, unos enlaces que nos permiten incluirnos con la academia, lo cual nos resulta a nosotros fundamental para poder obtener de ustedes todas las herramientas que sean útiles para los venezolanos en su inserción en esta sociedad. Bueno, el Politécnico conjuntamente con la Embajada lo que hicimos fue transversalizar varias áreas de conocimiento. En primer término, por supuesto, la jurídica es la que tiene mayor peso y mayor fuerza, pero se incorporan profesores y académicos de todas las áreas. Pues a todos nos interesa porque, bueno, tiene que ver mucho con la sociología, la psicología, con todo lo que tiene que ver con las experiencias previas en migraciones, etc. Recordemos que resulta un tema absolutamente novedoso para todos porque los venezolanos nunca habían migrado y los colombianos nunca habían recibido tanta migración. Entonces, es de interés de ambos y es por eso que transversaliza todas las áreas de conocimiento. Entonces, está bajo la coordinación de la Escuela de Derecho, inicialmente, y ellos han designado una serie de profesores, estudiantes y académicos que vienen analizando el tema de la migración desde distintas ópticas y perspectivas para tener un conocimiento robusto de qué está pasando y proyectar qué va a pasar.